¿Una valoración del partido que el Bic ha luchado hasta el final y se ha decidido por la parte del CBV? Bueno, la verdad es que ahora, siempre cuando pierdes a 100 después de ir ganando casi 37 minutos, la moral está un poco baja, pero al final creo que la valoración del partido será positiva cuando pasen las horas. ¿Contento con el trabajo de los jugadores? Sí, veníamos con bajas importantes, no teníamos relación interior y esto al final del partido nos ha pasado, sobre todo atrás ha pasado fractura. Pero bueno, el equipo ha competido un domingo en partido y en una pista donde solo había ganado Alicante la segunda pasada y con un equipo con una muy buena dinámica, la verdad es que espero que en unas horas veremos las cosas más positivamente. ¿Cuáles creéis que han sido las claves para decantar la victoria por la parte local? Yo creo que al final nosotros hemos bajado un poco el listón defensivo, ellos han adaptado un poco a lo que nosotros habíamos propuesto efectivamente, lo han hecho bien, lo han felicitar a Manuel por el trabajo y la verdad es que creo que ha sido como esto, porque nosotros, por un tema físico, sin poder tener casi importación, hemos bajado un poco el nivel defensivo y eso se puede anotar más fácil en el último cuarto, sobre los minutos finales y bueno, esto es una pasación final.